Hey, Lemmy González, Haster en los controles Ando, tripeando, con puro homie del barrio Ando, los ando, cazando, a los que me beben y al que está ladrando Ando, tripeando, con puro homie del barrio Ando, cazando, a los que me beben y al que está ladrando Siempre que me vale pergas porque así como está el pinche cuadro estilo malandro Tú ponte la pinche pista que yo la desmadro Traemos el mando, más de un soldado y más de un calibre con mente de Rambo Ya nada es como era antes, antes y me vale a cara el tambo Generando dinero, cantándote mi desmadre Si le pongo atención al tiempo y eso no lo hizo mi padre No es que me falte cariño, wey, más bien me sobra coraje No es que me esté alucinando el chile, yo si miro otro paisaje Te juro que nunca he dudado, si este será el camino correcto Tú tiras mierda en mi cara y tu cara será el punto donde conecto De frente los hijos arrepiento y no se amenaza, se los prometo A la verga el resto, yo no sé en qué les afecto Si buscan pleito me fleto Si es quieto, no hay moto y comienzo de inquieto Siempre sé donde me meto, si me falta el respeto A mí no me importa el nombre del sujeto El barrio está repleto de locos cantando lo que yo interpreto Tengo un estilo de peso completo, si quieren tirante pague su boleto Lo santo, cazando a los que me deben y al que está ladrando Mi venganza va a ser tan dulce que mi sangre se va a hacer diabética Poncho indica, no se ponga amarillo Aquí me caigo todo en la América Pa' que salga locota la lírica Ya pedo, prefiero la química Aquí pura cura es pesita, siempre tirando el placazo con mímica Odio a la gente cínica No me acompleja tu crítica No soy doctor, pero por el pincho Lo saben que tengo clínica No los felan si no dicen mi nombre Parecen verduleras Ya están peludos y andan entre puro chisme Pero de frente los vieras Soy de la tierra que no se raja Soy el que entre los normales me encaja Soy el hacia el rap es la baraja Soy el que representa la baja Esta mala fama es consecuencia de lo que viví Loco aprendí, siempre cargo con el kit El hit no falla con gig Tengo clica del barrio, siempre dispuesta a hacer lo necesario Muevo dinero como un empresario Lleno de business tengo el calendario Va a estar cabrón pa' que pase algo que me asombre Cuando quieras que algo valga más Nomás ponle mi nombre Tripeando, tripeando Con puro homie del barrio Los ando, cazando A los que me deben y el que está labrando Tripeando, tripeando Con puro homie del barrio Los ando, cazando A los que me deben y el que está labrando Eh, 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 yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eh, eh